que disfrutamos instantes de fascinante dulzura Nunca diré que hubo noches que te adoré con locura Nadie sabrá que en tus brazos borracha de amor me quedé dormida Nadie sabrá que en tu pecho, juntito al vio latido que disfrutamos instantes de fascinante dulzura Nunca diré que hubo noches que te adoré con locura Nadie sabrá que en tus brazos borracha de amor me quedé dormida Que disfrutamos instantes de fascinante dulzura Nunca diré que hubo noches que te adoré con locura Nadie sabrá que en tus brazos borracha de amor me quedé dormida ¡Uepa!